Buenos días, me llamo Alina, soy la directora de la Academia Pequeño Poligluto. Como sabéis, desde el año pasado utilizamos la aplicación ClassDojo y nos funciona de maravilla. Pero yo sé que tenéis dudas sobre su funcionamiento y hoy he decidido grabaros un vídeo corto explicar algunas cosas y sobre todo dónde se pueden ver los puntos de vuestros hijos. Lo voy a hacer en el ejemplo de mi hija, que también aprende inglés en la academia. Lo primero que tenéis que hacer es registrarse. Vuestros profesores os habían dado los papeles con los códigos. Entonces, podéis entrar en la página de ClassDojo desde cualquier ordenador, pero yo recomiendo descargar la aplicación en el móvil. En este caso tendréis todos los avisos sobre los mensajes nuevos o actualizaciones directamente en el móvil y en el tiempo real. Ahora, en la aplicación hay que primero introducir el código que viene en el papel y luego registrarse como padre y elegir la contraseña. Una vez habéis registrado, entráis en la aplicación y lo primero que podéis ver son los mensajes de la profesora o algunas fotos de la clase. Están en el apartado Historia. Para ver los puntos hay que meterse en el apartado Niños. Está debajo. En este apartado hay que penchar en el nombre de vuestro hijo y luego dar al ver informe. Entonces, veis un círculo en verde con el porcentaje de los puntos positivos. Podéis ver los puntos diarios o por semana. ¿Vale? Es importante. Imaginad que vuestro hijo tiene las clases los martes y jueves. Estamos en el lunes. Pues en este caso el círculo lo vais a ver con el cero. Eso no significa que los puntos se quitan porque en la cuenta del profesor es la que proyectamos en la clase, se ven todos los puntos. Pero los padres pueden solamente ver el porcentaje por el máximo de una semana. De todas maneras, vuestros hijos seguramente sabrán cuántos puntos exactos tienen. Espero que este vídeo os sea útil y si tenéis cualquier otra duda, preguntadme.